¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que es un nuevo evento, como he dicho, para Pokémon Sol y Pokémon Luna y ya he iniciado. Se trata de 4 Mega Piedras que hasta ahora eran imposibles de recibir en el juego, excepto la Magulita y la Biglita, que en el primer tonleo en línea del año se empezaron a repartir como los que habían participado. A muchos no podían participar o lo que sea, entonces como no participamos, pues directamente no las podemos recibir. No os preocupéis que cada vez, por lo mismo, se atrecarán un torneo para que participemos, y para los que participamos nos regalarán las Mega Piedras y si no, por dentro de un par de meses nos las regalarán vía código, igual que estáis viendo ahora, ¿no? Entonces ahora mismo ya podemos conseguir las 4, son la Magulita, la Virilita, la Audinita y la Medichamita. La de Audino y Medicham no se me han repartido hasta ahora, así que bueno, al menos, pues, canjearlo con el código para poderlo conseguir. Os puedo decir que por el momento no hay fecha de finalización de este evento, pero vamos, yo que vosotros reclamaría este premio lo antes posible, ¿no? Os puedo decir que el código es el que estáis viendo en pantalla, que es Intimidate, en inglés, que no es nada complicado, ¿no? Intimidación, entonces luego, lo único que tenéis que hacer, ya lo tenéis que saber ya todo, sé cómo se canjea un código, pero bueno, tenemos que entrar en el juego antes de entrar en la partida, en vez de nuestra partida, abajo pone Regalo Misterioso, ya sabéis, en el menú principal, le ponemos un poco como en Luna, luego tenemos que seleccionar Regalo, Recibir Regalo y luego Recibir Mediante Código y Contraseña. Introducimos el código, confirmamos y directamente ya nos pondrá buscando Regalo, descargando Regalo y un porcentaje, ¿no? Y luego, pues directamente, cuando ya le hayamos con el recibido, entonces ya tenemos que entrar en nuestra partida y hablar con el compartidor, sabéis, el chiquito que está naranja con frajas azules, que está en el centro Pokémon para recibir nuestro regalo. Además, os puedo decir que se han confirmado ya que las Megapiedras de Stelix y las de Pidgeot serán repartidas también de manera similar, mediante código, durante el mes de mayo, es decir, el próximo mes tendremos las del torneo que se van a regalar también, así que no os preocupéis, que cuando yo sepa algo de estas Megapiedras por código, es decir, sin tener que participar, os lo traeré al canal sin ningún problema. También os quiero recordar que también hay otro código para poder conseguir dos Megapiedras más, que son las de Mewtwo, es decir, la Mewtwoita X y la Y, las dos, ¿vale? También os quiero comentar un poquito que en este mes también hay un nuevo torneo, así es el desafío internacional de abril 2017, y solo por participar, es decir, que al menos hayamos hecho tres combates, ya se han perdido o ganado, recibiremos también otras Megapiedras, y las Megapiedras que nos dan solo por participar son la Sceptilita, la Braciquenita y la Swamperita. Y os puedo decir que la inscripción del torneo, como ya sabéis en el vídeo anterior, se abría el 19 de abril y tendrá lugar, ya sabéis, los días 28, 29 y 30 de abril, justo ese fin de semana que es mi cumpleaños, pues ahí es justo cuando tenemos el torneo de los combates. Así que os vengo a traer este pequeño vídeo, que no solo son cuatro Megapiedras, sino que son las dos de, también las de Mewtwo, también os vengo a recordar que también en el torneo nos regalarán estas tres, en el torneo anterior ya podemos recibirlas, así que en los que hemos participado, y si no, pues al mes siguiente, pues directamente conseguiremos las Megapiedras por código como ahora. Así que no os puedo comentar nada más, solo eso, que disfrutéis de este código, que eso, que sigamos consiguiendo todas esas Megapiedras, que nadie se quede sin ninguna, ya que ahora es, por así decirlo, es como gratis, que nos lo dan por poner un código y ya está, entonces no os quedéis sin ninguna, porque si no, no hay más formas de poder conseguirla. Si por ejemplo no participáis en el torneo, en el desafío internacional del mes, no pasa nada, porque a los dos meses tendréis el código, pero si ya no canjeáis el código, no vais a participar en el torneo, lo más probable es que las perdáis. Así que yo que vosotros, si ahora mismo estáis viendo el vídeo o no, pues directamente ir a abrir vuestro juego de Pokémon sobre Pokémon Luna y canjear los dos códigos, ya sabéis, el de Intimidate y el de Mew Descent, que es el que estáis viendo en pantalla, los dos códigos, para que podáis descargar 6 Megapiedras en total gratuitas. Y por supuesto, si participáis en el torneo, como ya os he dicho, del desafío internacional de abril, recibiremos luego 3 más, pues solo por participar. Así que no os comento nada más, cuando sepa alguna cosita más, de alguna Megapiedra más, no os preocupéis que la traigo al canal, para que ninguno de vosotros os quedéis sin ninguna Megapiedra, que es bastante complicado de conseguir en Pokémon Sol y Pokémon Luna, o en Alola, como lo queréis decir. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que disfrutéis de todas esas Megapiedras, que seguís divirtiéndoos con ellos, y no os puedo contar nada más, seguid disfrutando, seguid divirtiéndoos con Pokémon Sol y Pokémon Luna, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!